de la ciudad de Perón y es en este caso lo que opinan los vecinos sobre el estado de sitio que se ha decretado en ese lugar. Hay un albergue temporal ahí en Ciudad de Perón y a José Martínez, por favor, cuéntanos detalles, vamos contigo, nos conectamos directamente. Claro que sí, compañeros, continuamos con este seguimiento al tema que ha cobrado relevancia precisamente hoy que las autoridades del organismo ejecutivo declararan o decretaran estado de calamidad en estas colonias Nueva Esperanza y Regalito de Dios en la zona 8 de Villanueva, en la ciudad de Perón y ya estamos ubicados en el albergue, es un albergue improvisado como ustedes van a observar en las imágenes en donde están prácticamente viviendo las personas luego de que sus viviendas fueran declaradas totalmente inhabitables. Esta tarde me acompaña don Ricardo Esteban, él es representante de los vecinos. Ricardo, coméntenos primero pues cómo se han hecho, cómo han hecho ustedes para organizar este refugio improvisado. Buenas tardes, estamos organizando aquí con la ayuda de los vecinos y apoyo que están, estamos haciendo un albergue improvisado ya que no tenemos ninguna ayuda del gobierno ni ninguna institución privada, entonces les hacemos el llamado para que se acerquen acá con nosotros ya que tenemos niños, adultos, mayores, jóvenes y como pueden darse cuenta aquí no es nada de mentira, es una realidad y pues le pedimos al gobierno también que nos echen la mano lo más pronto posible ya que declaran esta zona como inhabitable, entonces queremos que sea pronto la ayuda. ¿Cuántas personas aproximadamente están acá? Sabemos que a esta hora pues todavía no han regresado muchos de sus lugares de trabajo. Ahorita tenemos un aproximado de 40, 50 personas, pero porque ellos andan trabajando y algunos no han venido, ¿verdad? Entonces, pero sí tenemos una bonita cantidad que son 125 familias las que estamos en alto riesgo y para que todo el pueblo de Guatemala sepa en qué estado estamos nosotros y gracias a ustedes que han venido, ¿verdad? En el enlace anterior pues nosotros conversamos con algunos de sus vecinos en el lugar en donde fue, pues las casas que se fueron y ellos nos daban su opinión sobre la posibilidad de que el gobierno les otorgara un terreno, pero pues esto podría ser en el departamento de Escuintla. En este caso, ustedes como vecinos, ¿qué pedirían al respecto? Miren, en este caso sí no le podría decir yo en qué situación podemos dialogar, porque no se ha presentado ninguna autoridad, no han venido a confirmar, no han venido a decir, miren, en estos momentos se van a ir a tal lado, porque nos ponemos a pensar también que nosotros trabajamos dentro de la ciudad y se nos mandan Escuintla de qué vamos a vivir, ¿verdad? O sea, ellos tienen que pensar en qué vamos a vivir, cómo vamos a vivir y de qué vamos a vivir, de qué vamos a mantener a nuestros niños. Si nos vamos allá, es algo ilógico. Por el trabajo. Por el trabajo, no podemos, porque no solo, no solo soy yo, si fuera solo uno trabaja ahí por ahí y se consigue. Pero somos 125 familias y para eso en los departamentos, en los municipios es muy difícil, ¿verdad? Ya que el trabajo lo tenemos aquí dentro de la capital. Nos cuesta el acceso, pero hacemos un esfuerzo, ¿verdad? ¿Podría considerarse un lugar más cercano? Eso es lo que nosotros tenemos en mente, ¿verdad? De que si se puede un terreno más cercano acá, pues sería lo lógico, lo ideal, porque como le digo, no podemos llevar a los niños y abandonarlos por ahí, ¿verdad? Porque si vamos a salir de aquí, tenemos que tener un trabajo digno, cómo mantener a nuestra familia y cómo recuperar lo que vamos a perder. Ricardo, ya para finalizar, aquí únicamente hay gente de Nueva Esperanza, no hay gente de Regalito a Dios. Sí, aquí únicamente solo hay personas de la Nueva Esperanza y Regalito a Dios, pues, no quiere estar junto con nosotros, ¿verdad? Pero no sé por qué, ¿verdad? Entonces, no puedo decirle yo, mire, quiero traerlos y entonces para que ustedes sepan, aquí solo hay Nueva Esperanza. Estamos unidos todos y vamos a seguir hasta el final. Gracias, buenas tardes. Ricardo, muchísimas gracias por atendernos. Él es el representante de los vecinos, vamos a ingresar por este sector. Ustedes pueden observar cómo este lugar se ha improvisado con algunas mantas y algunos plásticos, pero está el inconveniente de que está atravesando el país por un frente frío y vean ustedes cómo, pues, se mueven estas estas mantas vinílicas y también el nylon. Ellos, pues, tienen que en horas de la noche esto, pues, se pueda derrumbar. El llamado a las autoridades, ellos indican que necesitan que se aboquen acá a este sector con ellos para poder, pues, evaluar las formas de ayuda y, por supuesto, ellos coinciden con los vecinos que entrevistamos en horas de la tarde al mencionar que, pues, agradecen la medida tomada por el gobierno, pero que les piden que se considere un lugar más cercano para poder trasladarlos. Un tema que seguirá dando de que hablar y que, por supuesto, lo tenemos actualizado acá en TN23. Compañeros, mi reporte, regresamos al estudio central. Buenas tardes. Buenas tardes, José, gracias por la información. Aclaramos, es un estado de calamidad el que se ha decretado en ese lugar y, pues, tal y como usted lo escuchó, ellos aún están a la espera de que las autoridades se hagan presentes para conocer cuáles serán las acciones a tomar.